Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Vamos a analizar el parche que ha salido tanto en consolas como en PC el día de... Bueno, de ayer, hoy estamos a miércoles, si no me he perdido en la semana, así que ayer salió este parche y vamos a hablar un poquito de él. Por cierto, recuerdo, hoy a las 7 de la tarde voy a estar en directo en Twitch, lo tenéis en la descripción, porque sale el nuevo Tachanka, así que ponedos una alarma, lo he puesto en Instagram, os podéis poner un recordatorio en Instagram si queréis, ok, si veis mis historias, porque a las 7 estaremos en Twitch reaccionando al trailer de Tachanka, no sale el personaje como tal, pero sí que sale toda la información, imagino que darán la fecha de salida aproximada, ok, y luego pues estaremos jugando Rankeds, que ya estamos en platino y seguiremos dándole caña. Bueno, lo dicho, vamos a analizar un poquito el parche porque hay cositas que no han dicho y que, bueno, yo creo que es importante que sepáis y vamos con ello, ¿vale? Cositas que han arreglado, ¿vale? Bugs bastante importantes, sobre todo en consola que había algunos que no habían arreglado y en PC sí. Bueno, un problema de los escudos, de que cuando se ponían en las puertas había veces que no dejaba saltar y demás, una chorradilla que pasaba de vez en cuando, pero bueno, que está arreglado, ¿vale? Esto que es importante, en el modo reply, o sea, cuando te mueres, cuando te han matado o en las decisivas, ahora salen los pins amarillos que hayan puesto, pues los del equipo que hayan matado. Esto está bien porque había veces que te mataban de Walva, no te hacían cosas muy raras y decías, eh, ¿qué demonios está pasando? Sobre todo en PC, que hay más, bueno, no hay probabilidad, hay hackers, no como en consola, pues era muy sospechoso. Pero ahora con el pin amarillo, pues podemos saber si nos parecen sospechos a una muerte, podemos ver si es que nos han pineado o no. Así que, perfecto, ¿vale? Luego, esto, vale, esto no sé lo que es, la verdad, pero bueno, un fix, da igual. Luego, los cepos de Frost, ¿ok? Los cepos de Frost a veces hacían invisibles en ciertas condiciones, pon aquí, no tengo ni idea, a mí nunca me ha pasado. Pero bueno, si alguna vez habéis visto un cepo de Frost invisible, que sepáis que ya está arreglado. Y luego que había un problema de recarga con la Bearing 9, la verdad es que ni idea porque yo no uso ese arma. Y las PAS 15, que tampoco las uso, pero bueno, ahí están, las uso cuando me canjeáis cartas en los streams, que me forzáis a jugar con estas armas. Así que nada, simplemente que está arreglado. Y luego, esto, que a mí sí me ha pasado, ¿vale? Que han arreglado un sonido con las explosiones pequeñas, por ejemplo, la de los X-Kairos, que yo en mis directos me había visto quejarme, que no se oían los X-Kairos, que abrían y no se oía, y era como han abierto y no me he enterado, pues porque estaba bugueado, ¿vale? Así que ya está, y también con fuego, una cosita con el fuego, así que ya está arreglado. Y luego Operator, bueno, en 0 han arreglado muchísimos bugs, que algunas cámaras no se anclaban, que algunas cámaras no atravesaban, que bueno, pues un montón de problemas con las cámaras de 0. Realmente no he jugado casi 0, la verdad es que a ver si en el directo de hoy me animo, recordádmelo, que juegue bastante más 0. Decidme, me igual juego a 0, como lo has dicho en el vídeo, ¿vale? Porque, bueno, la verdad es que no lo he jugado casi nada y tampoco he visto bugs con él, pero bueno, que sepáis que todos los bugs, sobre todo con sus cámaras y con sus animaciones y tal, están arregladas. Que por cierto, estáis diciendo, joder, me igual has cambiado de micro, no, ¿vale? Le he puesto unos filtros, lo que pasa es que, claro, en directo ya lo sabéis, pero los vídeos como los grabo con semanas de antelación, pues aún se están escuchando con, bueno, con el audio antiguo. De hecho, el vídeo de mañana lo escucharéis con audio antiguo, ¿vale? Este es el audio nuevo, pero bueno, este vídeo es que lo estoy grabando para publicarlo hoy, porque el parche ha salido hoy, ¿vale? Así que nada, no os preocupéis que este audio, que se escucha tan bien y es tan erotizante para vuestros pezones, no os preocupéis que se mantendrá, ¿vale? Pero en un futuro. Luego, Clash, bueno, un par de bugs que había con ella y luego el glitch, que gracias, lo han arreglado, aquí hay que darle los GG's a Ubi, porque lo han arreglado en menos de una semana, ¿vale? El glitch de que podías cambiar de arma súper rápido con Clash, gracias, porque yo ya estaba temiendo que le iban a banear y le iban a dejar de esto de vetada durante un tiempo, y menos mal que lo han arreglado, porque yo juego bastante Clash y me iban a fastidiar. Así que perfecto, luego arreglado lo de Nomad, que es inmortal cuando se tiraba desde sitios altos, ¿ok? Arreglado la carga, ¿cómo se llaman las cargas estas? Bueno, la carga esta nueva, que no sé cómo se llama, de Fuce, porque no, bueno, como que tardaba mucho en explotar, yo que sé, un fallo que tenía la carga, no sé, porque no uso la carga con Fuce, no uséis con Fuce con la carga nueva, porque es tontería, ¿vale? Así que, pero bueno, esos en los directos os los explico más en profundidad, porque me diréis, pero me igual, en los directos hablamos de ello, ¿vale? Luego, problemas de nivel, de clipping, de chorradas, no técnicas. Lo importante de los niveles, bueno, de chalet, que han arreglado un mazo de fallos, pero... Vale, han arreglado cosas con los drones, ¿vale? Han arreglado cosas de luz y han arreglado cosas de posicionamiento y tal, pero, vamos, que sinceramente no tenía ni idea, porque como todo el mundo banea chalet y no juego nunca chalet, pues bueno, ahí está. De todas formas, os traeré una estrategia para atacar en chalet, a ver si la gente se anima a jugar chalet, ¿vale? Que funciona bastante bien. También arreglados yellow pins, de estos pins amarillos que no se reflejaban en Clubhouse. Han arreglado, esto sí es importante, en frontera. ¿Os acordáis que os traje un truco que era para tirar granadas a través de ventanas? Pues lo han arreglado, ¿vale? No era que el juego fuera así, es que era un bug, ¿vale? Así que ahí está. Y luego han arreglado una cosita de Valkyria en Coastline, ¿vale? Y luego esto también, importante, ¿vale? Todo esto. Bueno, han puesto el battle eye a trabajar duro, de hecho, en un vídeo lo veréis, pero bueno, ayer en el directo se vio y seguramente en el directo de hoy también se verá. Han empezado a banear a gente a patadas, gracias a Dios, porque había un montón de gente imbécil jugando este juego, en plan con hacks y tal. Así que fuera. Han arreglado lo del baneo de mapas, ¿vale? Que antes, no sé si sabéis, que imagino que lo sabríais, sobre todo si jugáis ranked o un ranked, que siempre salía el mapa de la izquierda elegido. El random era como absurdo, no había random. De hecho, si querías jugar el segundo mapa, pues baneabas el primero y lo más seguro es que te tocas el segundo. Ahora ya no, ahora es random. Así que bueno, eso está guay, porque la verdad es que era un poco... Aunque yo por mí, realmente, que quiten lo de banear mapas, porque me parece una mecánica horrible, pero bueno. Así que arreglado, luego. Ah, sí. Salen... Es que esto, no sé, no sé, pero bueno, yo lo entiendo así. Los mapas, ahora, cuando buscas partida, como hay más probabilidades de que te toquen, por así decirlo, todos. Es que a mí me pasaba que, por ejemplo, Chalet no me salía casi nada y cuando salía lo baneaban. Y me pasaba lo mismo con Cmepark, casi no salía. Al parecer salen más o algo así, esto es lo que entiendo, porque me da la sensación de que estaba un poco roto el aleatorizar de los mapas. Luego, arreglo de crasers usando Vulcan, para los que uséis AMD en PC. Arreglado problemas de cosméticos en la tienda. Ah, bueno, y también han sacado el Baquelite, que hay mucha gente que no se ha enterado, ¿vale? Está Baquelite en marcha. Lo estamos probando en directo, que me lo compré. Así que let's go, que no me vas para comprárselo, lo que me costó. Bueno, problemas de HUD, arreglados. Bueno, un problema de la animación de recarga, de que tienes que recargar. Han arreglado. Esto, obviamente, para todos los que me seguís, porque todos soy champion, ¿vale? El amuleto de Steelwave, el de champion, el que habéis sacado todos, porque veis mis spots y mis guías y veis mis partidas para aprender, pues que lo han arreglado, ¿vale? Que ya no se ve tan rosa. Que seguro que muchos no os lo estáis poniendo porque se veía muy rosa, pues que sepáis que ya os lo podéis poner, ¿vale? Porque no se ve tan rosa. Han arreglado los pop-ups, ¿vale? Los anuncios de antiguos notificaciones. Esto, diréis, ¿qué demonios? A mí me afectaba mucho, porque cuando me dejáis cuentas para abrir alfapacks, me saltaban los anuncios de están los alfapacks de verano de hace dos años. Me salía eso. O hemos agregado el nuevo sistema de Rappel, que es como, tío, hace un año que metiste ese nuevo sistema de Rappel. Pues cada vez que arrancabas una cuenta nueva, sale. Obviamente, si jugáis con una cuenta, en plan, o con dos cuentas que siempre estés abriendo, no sale. Pero a mí, siempre que abrí una cuenta de algún sub, me salía. Y me salían como 50 notificaciones. Era que sí, que sí, que ya sé todo lo nuevo que habéis metido. Bueno, una chorradita de fallo, ¿vale? Baned by Skullhid, bueno, yo que sé. No sé. Que han baneado jugadores que hacían alguna pirula, no sé. Y bueno, y esto que parece una chorrada, pero a mí me parece guay, porque es un avance cosmético en el juego. No sé si sabéis que cuando moríais, por ejemplo, tú tienes la mirilla, yo que sé, azul cian, o lo que sea, amarilla. Pues cuando morías, a todos los personajes, a todo el mundo le veías la mirilla amarilla. Ahora no. Ahora si mueres, ves la mirilla de color que la tiene cada jugador. Parece una chorrada, pero a mí me parece llamativo, porque así, pues, yo que sé, yo por ejemplo lo juego con la mirilla morada. Os puedo explicar por qué y por qué la mejor mirilla es la morada. Pero bueno, son los directos. Además de por qué el morado es como el color del canal. No, pero además, tiene una causa. Esto está bien porque al final, yo que sé, hay veces que igual te mata una Frost, ves la animación y ves a Frost con su camuflaje, con su tal, y su mirilla de color, que va todo al juego, y dices, oye, qué mono, me ha matado uno que tiene estilo. Yo que sé, un poco para eso están los cosméticos, para enseñarlos. Entonces, qué gracia tiene que si te matan, ves tus cosméticos, o si es que veas los del otro persona, ¿no? Así que nada, esos son todos los parches. No dicen lo de Caid, pero bueno, tenedlo en cuenta. Y poquito más, ¿no? Poquito más. Espero que os haya molado el vídeo. Información rápida, segura, confiable, siempre suscribiros, seguidme en Instagram, Twitter, esta tarde directo, nuevo Tachanka. Un besito en el Siempre Sucio y nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!